Hola amigos, bienvenidos a Más que Películas recuerdan a los Croods, una película sobre una familia de cavernícolas llena de aventura, llena de color y con mucho corazón. La segunda parte de los Croods 2, la nueva era, ya está disponible. Esta nueva película también está muy llena de... color. Los Croods 2, una nueva era, es una película producida por DreamWorks y distribuida por Universal Pictures. Es secuela de Los Croods, de 2013, con las voces en inglés de Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds. Los Croods de 2013 fue muy bien recibida por la crítica y por el público en general, recaudando más de 587 millones de dólares alrededor del mundo, con un presupuesto de 135 millones de dólares. La secuela fue anunciada rápidamente gracias al éxito de la primera parte, con sus directores originales. Pero debido a la compra de DreamWorks por parte de Universal Pictures, la secuela fue cancelada en noviembre de 2016. Sin embargo, el proyecto se reactivó en septiembre de 2017, con Joel Cradford como director, siendo este su debut cinematográfico. Los Croods 2, una nueva era, trae nuevamente al elenco conformado por Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds, y adicionando a Peter Dinklage, Leslie Main y Kelly Mary Tran como la familia, siempre bien. La película cuenta la historia de los Croods, que ahora están en busca de un nuevo lugar para vivir. Pero cuando encuentran un paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades, descubren que este lugar esconde una gran sorpresa. Hay otra familia que ya vive allí, lo siempre bien. Con una elaborada casa en el árbol, sus asombrosas invenciones y enormes huertos van un par de pasos adelante de los Croods, en la escala evolutiva. Esta secuela mantiene el color, la aventura y la irreverencia de la entrega anterior, mejorando aún más la animación e introduciendo nuevos personajes y situaciones. En un inicio la película tiene un buen ritmo, y nos lleva a una confrontación de la familia Croods con la familia siempre bien. Familia que al estar más organizada y desarrollada, tratan a los Croods como personas inferiores, haciendo una clara referencia al clasismo, además de tener intenciones ocultas para uno de los integrantes de la familia Croods. Los Croods 2, la nueva era, hace un buen trabajo en mostrarnos los defectos y virtudes de cada una de las familias. Además, nos da un buen giro con la relación entre las dos chicas de las familias. A nivel técnico, la película con un presupuesto menor de 65 millones de dólares, logra una mejor animación que la primera entrega, mostrándonos paisajes llenos de color y detalles, además de darnos nuevos e interesantes personajes. Como puntos bajos o negativos de la película, el guión es sorprendentemente similar al de la primera entrega, ya que también toca el tema de la sobreprotección de los hijos, pero ahora en la familia de lo siempre bien. Inclusive el padre de la familia Croods, sigue siendo el mismo personaje en la primera entrega, como si no hubiera aprendido nada de las situaciones anteriores, haciendo que la película se sienta repetitiva. Otro de los puntos negativos es que al final del segundo acto, la película nos lleva fuera de la muralla, dejando de lado los temas interesantes de las diferencias familiares, para darnos un espectáculo visual lleno de situaciones inverosímiles para los niños más pequeños, que se siente fuera de lugar, con el fin de rellenar o alargar la duración de la película, dañando su ritmo. Y luego, al volver a tocar los temas familiares, ya no tienen el impacto esperado. En resumen, Los Croods 2, La Nueva Era, es una película con una gran animación, con un mundo lleno de detalles y con nuevos e interesantes personajes. Pero lamentablemente, al ser tan parecida a la primera, y al dedicar tanto tiempo a situaciones irreverentes para los niños más pequeños, que nos saca más provecho de los nuevos e interesantes personajes de la familia Siemprevien. Muy bien amigos, ese fue mi review y reseña para la película Los Croods 2, La Nueva Era. En un principio, la película hace un buen trabajo de mostrar a Los Croods como otra familia que vive en una ciudad murallada, muy distinta y muy bien organizada, mostrándonos los defectos y las virtudes de cada una de las familias. Pero luego de esto, en el segundo acto, la película se va a una nueva aventura que dura por muchísimo tiempo y nos aleja de esta idea principal. Y para cuando volvemos, ya no nos interesa mucho los personajes ni la idea que se tenía en un principio. Así que Los Croods 2 mantienen la aventura y el colorido, pero también pierden el corazón de la primera película, convirtiendo a esta nueva entrega en una secuela decepcionante. Si te gustó este video, también like. Y si te gusta el canal, suscríbete. Y recuerda que lo mejor está por venir. No. 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 Gracias por ver el video.